Lo que lo va atormentando, todas esas sombras del pasado, todas esas historias, es una historia en dos planos, en donde nos muestra lo que ocurrió en el pasado y por qué no había regresado ahí, y lo que ocurre en el presente. Y la decisión difícil que tiene que tomar, ¿no? O sea, tomar la custodia de su sobrino o no tomarla. No les cuento más, de hecho los invito, ¿verdad? O sea, su hermano murió. Sí. No lo había comentado. No, de hecho eso pasa, no les cuento más nada. Es lógico si va a ser la custodia de su... De su sobrino. Que además es un adolescente. Bueno, puede ser que esté encarcelado. Ah, bueno, está encarcelado. Ah, bueno, no lo sabían ustedes. ¿Qué dieron? Aunque nos estamos engañando. Que además es un adolescente, ¿no? Y tiene que entender todo este tipo de problemas. En el resumen dice eso. El rechazo de su tío, el no estar con su mamá, la muerte de su padre. Y esta película que viste pertenece al festival de... A lo mejor del Festival Internacional de Cine de Morelia, que se va a estar presentando en las salas de cine. Oye, fíjate que también va a estar esta película, la del nacimiento de una nación, que a mí se me hace interesante, pues porque es...